Los que son agradecidos de Dios, si se van regresan, todos los días hablamos, oramos, ahorita hablamos que ella vive cuando Dios me llevó a la corte celestial que la peleara, ahorita en Santiago Dios me hizo levantar la madrugada y le dije ven que tengo que ir a la corte We have to go to the celestial core, I told her, we went to the celestial core, I'll explain it to you, her uncle died young, her mom died young, Jesus loved, there's a spirit chasing her, so we went to the celestial core, and we fought, and we renounced See when I'm under a restriction, and I leave the word, I have authority for righteousness in front of the judge, to make justice Why do I see the healing path? Porque si vivimos para el Dios que sana If we live for the God who heals He will heal when he pleases If you don't want the devil to touch you, nobody wants that Leave the word When you leave the word You'll pray according to the word Wherever you get to the devil, please Yo recuerdo cuando entramos aquí que dijeron que era grande Oh, yo ni a testigo I remember when we got here, people say he was stupid Te recuerda con los bancos vacíos allá, y yo decía lo veo lleno, lo veo lleno, lo veo lleno, lo veo lleno, lo veo lleno Levanta tu mano derecha Raise your right hand Mucho de ustedes Many of you Ya Dios le ha dado visiones Cuando yo fui con esa mujer a la arena del Cibao hacia nueve años que había ido 9 años que había ido y ministré en ese lugar y este año fue en enero que fuimos lo mismo que viví en el sueño lo viví real porque Dios primero te embaraza de un sueño y te embaraza de una visión por eso es, te voy a romper el cráneo usted tiene que saber a quien sigue al que Dios le metió el tabernáculo fue a Moisés, no a la congregación Pregúntame por qué porque a Moisés lo llevó allá porque el tabernáculo es una copia de lo de arriba y usted y yo nunca podemos verlo de abajo si primero no vemos lo de arriba el alca los querubines tú sabes que eso el trono los serafines los querubines por eso en el alca los querubines están con las alas tapándose el rostro esa visión la vio Isaías entonces para Moisés decirle vamos a hacer un tabernáculo fue que Dios le metió el cielo dentro de Moisés y le metió el diseño porque nadie puede diseñar nada si no tiene diseño dentro nadie puede diseñar nada si no tienen diseño dentro cuando usted sigue a alguien sin visión cuando usted sigue a alguien sin visión usted no sabe para dónde va you don't know where you're headed what happened when your restaurant burns up I said stay still you didn't want me to cry with you in that moment leaders are called out to give strength to those who need it hasta que un líder siga con niñada y que por todo hace una rabieta y quiere dejar su lugar no hay estructura porque los líderes lo que hace es que influencian los demás por eso Dios tiene que agarrar un Moisés y meterle todo el diseño y meterle la liberación del pueblo y decirle como iba a ser y las mujeres que están aquí si usted no tiene un sacerdote en tu casa vuelva a ser usted una Débora y una Yael como dice coja la batuta porque si el hombre es flojo y él no conoce al Padre y usted conoce al Padre usted viva sometida al Padre then be submitted to the Father amelo si atiándolo bien al Ciervo yes you have to love him and treat him well of course don't need to treat him well don't send him on vacation but don't get corrupted porque si usted se corrompió su casa se le cae then your house will fall apart no tenga temor de ella acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios a Faraón y con todo ejito el próximo voy a poner la primera columna cuando termine los 20 versos de las grandes pruebas que vieron tus ojos you saw with your own eyes the great trials porque Israel era más fuerte why was Israel stronger porque cada prueba que venía la atrapasaban because they used to overcome every trial that would come escucha esto por favor y de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido que Jehová tu Dios te sacó así que hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú te mienes tú levanta tu mano derecha que te voy a hacer una palabra es que cuando Dios permite que tú pases por el fuego por el fuego hay un verso en Isaías que te lo voy a dar porque predicamos de Sadrame y Abednego porque fueron al fuego por eso hay gente que hablan de lo que nunca han pasado pero cuando la gente hablan de lo que vive y de lo que pasan es porque tiene peso su palabra porque hablamos de Abraham que es padre de la fe porque su fe fue probada el reino la gente del reino se vuelve más poderoso en el reino cuando ellos superan sus circunstancias porque hablamos de Isaac en la tierra de Gerard que cosechó el cien por uno porque el siguió una palabra el siguió la directrice el siguió el consejo de Dios tú sabes porque hay gente que siembra y no ven nada porque ellos escuchan el consejo y la directrice de la gente cuando Dios te dice que haga algo no le pregunte a Chencha ni a Chencho ni a mí me pregunte cuando Dios te libera una palabra y Dios te suelta una palabra no ande enviando whatsapp acciona la palabra materializa la palabra porque todo fue hecho por la palabra y dice la Biblia en Génesis que Isaac sembró y cosechó al cien por uno en una tierra que no se daba nada y me dice el Padre hijo te voy a enseñar algo es que no era la tierra es que cuando yo te libero una palabra la tierra tiene que responder a la palabra por eso cuando él le dice a Pedro echa la red a la derecha yo le pregunté creaste los peces o ellos vinieron él me dijo cuando yo le dije echa la red ya los peces estaban esperando la red cuando Dios te suelta una palabra te suelta un sueño te suelta una visión es porque ya él tiene todo preparado yo te dije el otro día que hay tempestad provocada por Dios pero cuando él la provoca se va a hacer como a Jonás el que prepara la tempestad también tiene el pez para que te trague también tiene el pez para que te vomite cuando tú tienes el plan de Dios en el propósito de Dios el mismo pez que te traga tiene que vomitarte vamos liberación aplaudi hasta que la mano se te explote él te conoce él sabe lo que tú resistes él sabe de qué material está hecho aplaude y celebra no te va a morir en esta va a salir de esta Dios no te llamó para que te digan vergüenza él te llamó para quitarte la vergüenza para eliminar la vergüenza dale el aplauso más fuerte come on give God praise en serio are you serious we haven't established the first pillar yet this is just the intro this is just the intro by the way 42 minutes will you give praise to God yo vi una película con mi amada anoche I saw a movie with Pastor Sandy last night and she told that's you somebody with cleaning shoes she said that's you I used to clean shoes I had a box to clean shoes they give me 5 cents 10 cents I'm a pastor now used to clean your shoes what you see poor kids do in the parks in the Dominican Republic for example but from small things great hearts come out great hearts come out see I don't get fed with trash this is actually a good movie but we don't like it 7 years old he lost his parents he lived with an aunt who was treating him he left with a stick with his clothes bertho he got up as the most most successful businessman por eso Salomón dice como tal es tu pensamiento tal es él si tus pensamientos son derrotas va a vivir derrotado see that's why Salomón said if you the way you think that's who you are if you have thoughts that are about defeat you're gonna live defeated your whole life quiere vivir ungido if you wanna live anointed nunca te desconectes de los ungidos don't ever get disconnected from anointed people quiere vivir exitoso if you wanna be successful in the house of a woman who was a business owner and he ended up being a businessman Peter knew about fishing but now he raises the dead today you saw the glory here every time I see a miracle sometimes I go home and I cry on my own because of who he is and because of what he does the most beautiful times of a believer it's not the most beautiful moments of a believer is in the mount of transfiguration with the father that's why Christ went to the mount Peter and as he prayed he transfigured you won't reach great things in the crowd you're gonna reach great things with him when you come down after the Lord then you'll be effective in the crowd see people's problem is they want them all to disciple with them having nothing that was the opposite of Christ he used to leave the crowd to be with the father then he came back to the crowd verse 20 verse 20 the more speaks the more families we can fit pregúntame ¿cómo así? dígame ¿cómo así? ¿cómo así? porque si algo sabe Dios es llenar espacio vacío es como sentir empty places el 20 y le voy a dar el primer punto gracias por lo que me hiciste hoy 48 minutos en la introducción también enviará Jehová ¿usted está listo? ¿están listos? ¿están listos? ¿están listos? cuando vivo sometido al Padre Dios pone hasta la avispa que trabaje para ti parece que no me agarró el rema también enviará Jehová tu Dios avispa ponte contento también enviará Jehová tu Dios avispa sobre ellos hasta que perezcan lo que quedare y lo que se hubiere escondido delante de ellos o sea Dios va a usar todo lo que Él quiera usar para que no te toque y usted siga resplandeciendo y caminando punto número uno verso 12 guardará misericordia por haber odio esto decreto y haberlo guardado y ponerlo por obra la palabra no solamente es para escucharla la palabra es para guardarla y ponerla por obra verso 12 donde empezamos lévenlo en la tele si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas Dios también cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con nuestros antepasados número uno oír su voluntad como es que oro como es que me muevo como es que hago la cosa conforme a mi voluntad o conforme a su voluntad o conforme a Dios Cristo no oraba conforme a la voluntad de Él Él oraba conforme a la voluntad del Padre Jesús no oraba conforme a su voluntad Él usó a orar conforme a Dios levanta tu mano liberación lo siento esta noche que el que está escuchando la palabra no solamente la escucha la va a poner en práctica conozco gente que han ido a conferencias patorazón y mira esto conozco gente que han ido a ver predicadores y cuando salen de la conferencia salen enojados no recibieron nada de la conferencia porque a ellos no les interesaba el mensaje les interesaba otra cosa la palabra es para escucharla guardarla y manifestarla dan aplauso al Padre alguien diga voy a manifestar la voluntad del Padre esto es tomar su voluntad Santiago lo dice no sea oidor de la palabra sea un hacedor de la palabra cuál es la prédica más poderosa tu vida jueve a alguien con violencia y dile tu vida es lo que tú manifiestas y cuando guardo la palabra y guardo la voluntad entonces yo manifiesto lo que tengo adentro por eso que Cristo le dice de la abundancia del corazón habla la boca lo que tú estás lleno lo que tú escuchas tú lo manifiestas levanta tu mano derecha así dice el Padre poner por obras y voluntad desde luego que el Eterno no solo desea que escuchemos atentamente su voluntad me apropio del mensaje me apropio de la palabra por eso cuando hablo la palabra la palabra es repaldada porque ya no es usted ni soy yo es el verbo que habita y mora en nosotros y cuando soltamos la palabra entonces la palabra es repaldada por el verbo y el verbo es el que crea y el que crea es Cristo y el Cristo es el verbo así te dice el Padre el Padre de la Luce hay una orden de restricción nadie que no se someta a la palabra no puede portar ni ejercer autoridad ni en voz alta hay una orden de restricción hay una orden de restricción y todo el que vive bajo la olla de restricción entonces se materializa Santiago 1.22 que dice Santiago 1.22 escuché la palabra ahora manifiesto lo que escucho pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos vengo a decirte en esta noche la segunda columna punto número 2 verso 13 ¿sabe por qué Dios me bendice? porque Dios me ama ¿sabe por qué me multiplico? porque el que me ama me bendijo nunca te va a expandir a la derecha ni a la izquierda nunca vas a ser fructífero si primero el que te ama no te bendice yo vengo a hablarle a una iglesia que ya el Padre la bendijo vengo a hablarle a una iglesia que está sentada en el cielo pastor tú te estás volviendo loco yo voy al cielo todos los días pastor te quemaste ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? que estamos en lugares celestiales sentados junto con Cristo iglesia no te dejes robar la bendición el Padre de la luz este Dios de la luz 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 y ya somos bendecidos con todas bendiciones espirituales y ya estamos sentados en lugares celestiales en lugares celestiales en lugares celestiales Ephesians 1-3 yo le escribí a ustedes por porque oré y vi porque tú primero ve allá see you first see over there Ephesians 1-3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y estamos en lugares celestiales sentados lelo, lelo está ahí levanta tu mano ya estamos en lugares celestiales we are already seated in high places in the heavenly realms lugares celestiales léelo ahí te lea le deja tu mano levantada a la derecha raise your right hand ahora si no vivo sometido if I'm not if I'm not and if I have cracks open doors that are open the devil says to God he's not legal he's not right God you can do nothing because they're on my side but when you're in these heavenly realms and you leave for the Father then you have authority over darkness que dice te lea léemela por favor demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo verso 13 ahora casi termino te amará te bendecirá te multiplicará bendecirá el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra tu grano tu mosto tu acelter la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas en la tierra que junto a tus padres que te daría Él la juró léemelo en la telea segunda columna que voy a poner yo sé que mañana te voy a dejar con hambre para que venga ¿qué dice la telea vamos? Él me ama cuando tú tengas tus hijos te va a dar cuenta que vas a ser madre y tú vas a cambiar como hija porque ahora no solamente hija ahora eres madre porque tú no solo vas a ser una hija tú vas a ser una mamá por eso un pastor lo entiende otro pastor por eso es por eso un pastor puede entender otro pastor si son obedientes Dios los bendecirá los amará y los convertirá en un gran pueblo una vez más si somos qué si son obedientes entonces como yo pretendo bendición sin obediencia gracias por los 20 que aplaudieron el mensaje vino y ya concluyo no puedo predicar más de una hora y para que lo guarde para que se manifieste Josué 1.8 acontecerá que se oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardará y hará conforme en lo que está escrito ese es el libro de la ley entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien pero como las cosas me van a salir bien si hablo mentira soy un mentiroso soy un engañador entonces al hablar mentira aunque no adultere ni fornique usted está con el que es padre de toda mentira entonces usted no tiene autoridad sobre el mentiroso porque está de su lado y mire esto voy a terminar aquí porque ya completé una hora desde la creación vamos a bajar bendiciones somos los pastores Giovanni Sondi Ramirez tenemos una gran noticia en este día ya nuestro botón de unirte está listo para que seas un colaborador del ministerio donde tendrás unos beneficios exclusivos de charlas y conferencias de liberación de matrimonio y videos exclusivos será una gran bendición para nosotros que seas un colaborador del ministerio no se te olvide suscribirte a nuestro canal de youtube y dale a la campanita para que te envíes todas las notificaciones va a ser una gran bendición tenemos contenido para las familias tenemos contenido de liberación y tenemos una meta llegar hasta lo último de la tierra llevando la palabra del reino de la tierra